Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo las novedades que se vienen esta semana porque tenemos nuevos jugadores de la Juventus, Delphi, Zedane y Davis vienen nuevos, o sea viene la colaboración vieja pero vienen nuevos y os los voy a analizar un poquito, básicamente porque bueno, en sí anunciaron en el Discord sus cosas vamos a mirar las noticias, que tos, más tonta, ando un poco resfriado y entonces vamos a mirar, no carga, madre mía, vale ahora debería, sí, aquí está, voy a vamos a mirar porque luego tengo unas fotitos que la gente hace que están bastante interesantes vale, perfecto, entonces, informe de actualización, vale, el evento diario nuevo que tenemos que va a ser básicamente, soy yo, que me acabo de mandar las fotos por el WhatsApp para luego mirarlas no os preocupéis, historia de año nuevo, regate más 3, tiro más 3, balones negros, la copa de año nuevo chino ETC, seguro que los chinos tienen un aumentado de stats que va a ser quien tenga así, aún nos va a follar en la cara y luego lo importante, majestuoso, fantasioso, fantástico, chipiriflautico es la ruleta selección Juventus nuevos jugadores con el uniforme inicial de la Juve, el Cedan nuevo, el de Ibi nuevo y el del Pi nuevo cada uno en diferentes paneles de pago, no vienen en el mismo, luego también tendremos historias para conseguir pues una entrada, un tiro y una Inter para cada uno, bueno, Inter de Daivis, entrada de Delphi y tiro de Cedan luego Juventus, campaña, bonus de 10 de sesión, Dream Ball, o sea que está el Hyuga, no sé si vendrá otro Hyuga y luego pues Juventus, misión, STC, Hyuga igual se lo guardan para una segunda versión la verdad que raro, ¿no? porque fue el aniversario de verano y vuelve aquí el aniversario de verano básicamente, ¿qué más? el informe de actualización, ya miramos los jugadores porque el del Fittal están bastante, tienen buena pinta solucionar ciertos fallos, bla bla bla, nada importante, agradecemos tu cooperación y yo la vuestra vale, como tengo algún tipo de deficiencia neurológica no sé qué coño, si en vez de pausa el vídeo lo he parado, así que tengo que hacer ahora dos vídeos y vinirlos luego editando y tal me complico la vida yo solo Zidane, verde, Iran Ultimate, este sería el Telegram del que hace estos estas cartas, básicamente cogiendo la información del Discord y luego tenemos el Zidane de Destreza al final sería una especie de carta, básicamente es un edit, no es la carta real es un poco con la información del Discord, pues una especie de montaje para saber qué tal, pues bueno, cómo quedaría la carta, sería algo así sería Zidane de Destreza, stats pues no sabemos todavía la TeamSkill 5 más, jugadores de clubes más 25% se han olvidado fácil y rápido lo de secundarios más algo extra porque al final como nadie los usa luego, la pasiva, support, David o eso, apoyo de David básicamente el 80% de las veces que entre solo un duelo va a entrar Davis como, no sé por qué llamo Davis entra Davis apoyando viene con el regate en cadena de 455 el pase de 480 entrada de 450 y Inter de 450 le viene un tiro en los eventos estos creo que le meten un tiro, así que tendríamos un tiro también y luego pues obviamente meterle técnicas dobles porque no tiene escudo entonces que eso, dos o más jugadores de clubes más 4,5 con dos o más jugadores de clubes de Destreza 25% de... a los MCAs y MCDs o sea, no es a todos sino solo a los MCAs y MCDs 25% de auto Inter luego, hotline de más 8% a los stats cuando el delantero MCA del equipo recibe un pase de Zidane está súper bien Zidane es solo MCA, recordad no sé si lo he dicho antes porque parece siempre que es como MCD Zidane, pero en este caso no es un poco troll stats más 20% contra los Rising Sun y Stamina Killer hace que consuma a la gente un 25% más de energía pues hombre mítico medio centro no está mal a ver, no tiene mala pinta pero hay que ver que tal están las stats porque seguro que es un bicho pero bueno, contra el Rising Sun ahora justo es todo el meta que hay es básicamente todo lo que hay ahora empezar a clubes pero bueno, ahora que acaba de salir este está bien el apoyo de Davey está bien porque el Davey también viene bastante bien y luego pues el Hotline de más 8 está muy bien entonces vamos a mirar a Davey Davey sería pues el que vendría a acompañar un poco a Zidane este rojo MCD 5 más jugadores de clubes más del 25% las posiciones ahora sí las han puesto como en el Discord pero bueno siempre podemos estar sujetos a cambios entonces 5 más jugadores de clubes más del 25% la pasiva es darlo todo en inglés ahora no me acuerdo como era en esfuerzo no, era esfuerzo o algo era no sé qué esfuerzo que era cuanto más energía tienes más stats tienes 30% al final es otra especie de ataque inspirado unos momentum este es stats más 30% que está muy bien viene con un pase ese de 470 regate de 455 entrada de 450 y la Inter de 455 dos o más jugadores de clubes de fuerza más 4,5 a todos escudo del 2% un bond de 6,5% bueno la verdad es que es un poquito eh no sé si piensas que algunos tienen bond de 6 stats más 5% contra Anohapos luego consume menos 35% que le viene de locos porque si tienes el apoyo de Zedan y tal va a entrar en duelo mucho más y evita que cancelen dos técnicas pues buen jugador a ver a mí me gusta que sea mejor al principio de los partidos pero este tipo de jugador que igual sabes que va a entrar mucho en duelos etc y tal te puede rentar que cuanto más se canse más stats tenga porque eso sí que son unos trolls de la hostia pero este también va a estar muy bien o sea me gusta vendrá con unas buenas stats defensivas al principio será imposible pasarle cansarle también es difícil ponerse menos 35% de consumo de stamina que es casi la mitad o sea es que es casi consume la mitad de la energía y las técnicas está muy bien es buen jugador o sea me gusta también Davis y luego Delphi Delphi ha venido con una nueva pasiva que es un poco troll delantero MCA doble posición azul yo creo que las posiciones están bien porque se las pone dobles ahora 5 más jugadores de destreza más 25% Delphi zone se mete un más 50% cuando está la Delphi zone ¿cuál es la Delphi zone? es la parte izquierda del área o sea solo la mitad izquierda del área y solo la mitad izquierda de la zona 14 o sea este tío en vez de tener zona 14 o zona o rey del área penal le ha metido rey de la zona Delphi que es básicamente la parte izquierda tanto de la zona 14 como de la del área de penalti entonces es como que tiene un área más es que en vez de tener como dos cuadros gordos 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 en el medio ¿no? hay gordos en el medio el rey el del área penal la zona 14 tiene una línea un poco más fina que es un cuadro un poco más largo en la izquierda básicamente está bastante bien o sea al final es para jugar con dos delanteros ponerle en esa parte izquierda entrar ahí y chutar de ahí básicamente porque al final el tío lo que tiene es eso 5 más jugadores de clubes 25% la Delphi zone se mete un más 50 que es esa viene el regate de 500 tiro 475 la pared solitaria con los con los de la Juve de 445 la Inter de 450 le faltaría la entrada que habría que pasársela y luego también el pase y tal que eso se compraban en la tienda en su momento dos o más jugadores de clubes de agilidad más 5% no con estos también se quedan un poco atrás del bond en el 5,5% que sacaron los gachas de secundaria ni eso lo que pasa es que este tiene luego la tete de Piamonte más 3 a todos bastante troll no pierde aunque tire de ángulo estrecho eso está bastante bien para la Delphi zone cuando tire con el lado izquierdo extensión de regate del por 5 muy bien y bloquea una entrada del rival siempre pues nada bloquea una entrada jugar ahí pues si el otro al final le bloqueas una entrada o no se la bloqueas pues jugar el 1 para 1 entrar a la Delphi zone y tirar siempre de ahí porque si no no puedes hacer nada bastante bien también tiene buena pinta al final los tres tienen buena pinta habrá que ver qué números pillan pero vamos será para hacerte un equipo de clubes la base para empezar a hacerte un equipo de clubes como el año pasado ya sabes que pasó eso que sacaron los de la Juve y al final si te juntabas a todos los de la Juve tenías un equipardo que si Hyuga que si el Delphi que si el Bacu se salió en adiós está súper bien también este el Gentile de los maestros de los duelos hostia el cabrón me paraban los tachis alguna vez adivinando pues están bien entonces hombre esto va a ser lo que va a venir habrá que ver stats y a ver cómo pillan los rankings pero por ahora tiene buena pinta y eso gente espero que os haya gustado un abrazo y hasta la próxima out